¿Se acuerdan que ayer Panchito comentaba de Panchichichito? Él es. Señoras y señores, ¡cantan Los Panchos! Nosotros somos Los Panchos. ¡Cantan Los Panchos! ¡Estarás junto a mí! Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay creencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, pero me llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir. Sin ti, como inútil será el querer de olvidar. Sin ti, no voy creer vivir nunca y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay creencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el querer de olvidar. Yo soy Muy bien, los Panchos A ver Panchito Pancho y Don Pancho Pasitos, adelante Oye, hay unos Panchitos ahí sentados Qué pena En algún momento los pueden tomar y me avisan Por favor A ver, si ustedes, ahí están los Panchitos Ahí están los Panchitos, igualitos Es Panchi Panchichititi y Panchichitito Ahí están los tres Panchitos Han venido Minipanchi ¿Son familiares de ustedes? Sí, son sobrinos Ah, son sobrinos, ahí están Todos, la familia en boga Bueno, ¿cuál es el número que debemos recordar Para votar por ustedes? El número nueve El número nueve Muy bien Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado Mari Carmen Marín, la escuchamos Muy bien, nuevamente una linda presentación Hacen que se nos ponga así la piel chinita Me encantó, muy linda interpretación Quizás el día de hoy de blanco Me encanta la presentación Muy bien Mari, muchísimas gracias Pasamos entonces a la opinión del cumpleañero Fernando Armas Gracias por ese regalo Gracias por ese regalo de inicio Pero escucharlo es maravilloso Lo suyo es melodioso, cadencioso Delicioso Muy buena presentación Panchitos Muy bien Fernando Ricardo Morán Lo escuchamos Creo que hoy día este va a ser el tenor de todas mis intervenciones Ustedes cantan espectacularmente bien Hacen unas maravillosas armonías Cosas muy difíciles Y siempre nos conmueven y nos emocionan También ha ocurrido eso hoy día Que eso quede claro Han hecho una buena presentación Y los felicito Pero es sentido Al igual que lo vengo mencionando Creo que el cansancio va haciendo efecto en todos Y por eso aparecen cositas Que no deberían aparecer en esta etapa Creo que ha faltado un poco de aire Un poco de apoyo en algún momento Para terminar de redondear la presentación Igual también es una buena presentación Y los felicito Muy bien señores del jurado Muchísimas gracias Señores Panchos A ver, no se vayan No se vayan A ver, un ratito Déjame cambiarme de lugar Acá Don Pancho Para los que no sepan todavía Él es el señor José El señor José nos contó Que usted había tenido Una serie de problemas familiares ¿Eso es cierto? Sí Totalmente cierto Correcto Nosotros tenemos un video En donde usted nos cuenta Queremos verlo, por favor Adelante con el video, por favor Yo soy Me considero un hombre sencillo, común y corriente Que lucha por sus ideales Por su familia Y en este caso por mi hijo Por mi hijo al cual Tengo delicadito de salud Más o menos desde los 14 años Realmente les confieso Que estoy Por momentos siento desfallecer Y esto me ha motivado A ingresar a esta competencia Y poder enfrentar mejor Todos los tratamientos Que se vienen El viernes pasado Llegó a un momento En que no pude soportar Me acordé de que le están poniendo Electroschoca a él en su cabecita Para poder nivelar Sus emociones Porque él siente que la gente El mundo lo quiere dañar Le quiere Le quiere matar Se suponía que yo tenía que enfrentar eso Como padre Pero parece que rebasó mi límite En mi capacidad física Los días pasarán Las semanas pasarán Y los años también Pero yo al lado de mi hijo En franca decisión Y lucha Con todo el amor de padre Que tengo para él Muy bien ¿Cómo se llama su hijo? José Gustavo José Gustavo Él está enfermito todavía ¿Verdad? Sí Hoy día me ha acompañado En la campaña De la votación Pero se puso un poquito nerviosito Porque pensaban que las personas Que venían dando cariño Pensaban que nos iban a agredir Y lo he tenido que llevar nuevamente A su internamiento Pero apenas puedo mañana Estoy un ratito con él Las personas Él no se da cuenta de repente Del inmenso cariño Que le tienen las personas En el set Las personas a través De la cámara de televisión Las personas probablemente En todo el Perú Y del inmenso cariño Que tiene la gente De Yo Soy Incluyéndome La producción Que se encargó De ver De buscar En la empresa privada Algún tipo de ayuda Algo Que pueda Que pueda ser Un poquitito No sabemos Si será suficiente Pero algo Es algo Para lo cual Quiero invitar al señor Alejandro Cornejo Gerente de marketing De Alvis Boticas Arcángel Lo cual Él nos brindará Miren 5.000 soles En medicina Para él Bueno Muchas gracias Por dejarnos participar Y toda la salud Del mundo Para ustedes Para toda su familia Y que Dios lo bendiga Muy bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por hacerse presente Tómelo ahí No se vaya Quédese por favor Con nosotros Unos pasitos adelante Por donde usted quiera Pero además de eso Sabemos que es complicado Sabemos que es difícil Estar en este escenario Y sufrir Y tener que pasar Día a día Todos estos problemas Además De estas cositas Hay más Sí El doctor César Olaya Director médico De Adelgace Perú Nos brindará 5.000 soles Para los gastos médicos Y hospitalarios Aquí está el doctor César Olaya Buenas noches con todos Gracias a la producción Por poder apoyar a José La Biblia dice Más bien aventurado Es dar que recibir Yo que soy padre También me conmueve Lo que le está pasando Pero es un ganador Usted Es un padre Y ya ganó Se lo aseguro Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Muchísimas gracias a ellos Acá está el cheque Usted mismo se lo entrega Por favor No se vaya ¿Quiere decir algo? La otra vez Porque me han permitido hacerlo Me voy contento Sea el resultado Manten un solcito Manden un mensaje De texto Apoyen a su favorito De pronto Los Panchos Es su favorito El doctor César Olaya Está vestido de Pancho El día de hoy Por el momento Un fuerte aplauso Para nuestros Ayuda Para nuestra gran ayuda Un fuerte aplauso Para los Panchos Nosotros los dejamos Con gloria Adelante Adelante